¿Cuáles son los síntomas de una ruptura del tendón del cuádriceps? La ruptura del tendón del cuádriceps ocurre cuando se aplica un alto nivel de fuerza a través del tendón, generalmente con una rodilla doblada, que puede hacer que el tejido se rompa. Los síntomas de una ruptura del tendón del cuádriceps incluyen dolor, una incapacidad para enderezar la rodilla y, en algunos casos, una incapacidad para caminar. También suele haber una gran cantidad de hinchazón en el área justo encima de la rótula. El tendón del cuádriceps se encuentra sobre la rótula y une el grupo muscular del cuádriceps a la rodilla. A menudo se somete a una gran cantidad de tensión y con el tiempo puede desarrollar debilidades. Aunque un paciente sabrá a menudo que hay algo mal, con su rodilla cuando se produce una ruptura del tendón, no siempre está claro cuál es el problema exacto. Una ruptura del tendón del cuádriceps se producirá repentinamente, sin previo aviso y en muchos casos durante una actividad que la persona ha realizado durante mucho tiempo. Desafortunadamente, la ruptura del tendón de la rótula o del cuádriceps es un problema grave y, con frecuencia, no se puede curar completamente con el reposo u otras técnicas conservadoras. Inicialmente la persona sentirá dolor cuando ocurra la lesión. Muchas personas que sufren de una ruptura del tendón del cuádriceps no podrán caminar. El cuádriceps es un poderoso grupo muscular que participa en una gran cantidad de actividades diarias de la parte inferior del cuerpo. Por esta razón, generalmente es inmediatamente obvio que algo está mal, cuando ocurre la lesión. Aparte de la dificultad para caminar, una persona con una ruptura en el tendón del cuádriceps tampoco podrá realizar una elevación de la pierna recta. Este es un ejercicio simple que se realiza con la persona acostada con la pierna recta. La pierna se levanta del suelo y se mantiene en el aire. Este es un ejercicio que se usa generalmente para trabajar el músculo del cuádriceps y, por lo tanto, si se produce una ruptura, será difícil o imposible realizarlo. También habrá síntomas visibles de una ruptura del tendón del cuádriceps. Al igual que con cualquier lesión grave, a menudo habrá una gran cantidad de hinchazón en el área de la rótula y el tendón del cuádriceps. En muchos casos, el paciente también podrá sentir un bulto o un problema en el área. Si bien la ruptura de un tendón a menudo es fácil de diagnosticar, puede confundirse con otros problemas, como una fractura de rótula. También puede ser difícil de diagnosticar en pacientes con sobrepeso clínico.